El Parque de la Convención El Parque de la Convención Este es parte del trabajo que viene emprendiendo la municipalidad por cuanto estas áreas verdes, estos espacios públicos le hacen mucha necesidad a la ciudad de Guillamba Este es un bien público y también algunos pobladores tal vez no lo saben conservar porque tenemos también las vías, algunas plantas que han desaparecido en las calles y un llamado también pues a la población para que cuide este parque que está tan bonito y que va a servir para el espacio de los jóvenes, de los niños En efecto, los parques tienen que ser bien cuidados no solamente por el gobierno local que es una obligación por cierto pero fundamentalmente necesitamos la participación de los ciudadanos, de los vecinos porque es para ellos esto, es para todos nosotros finalmente conservar un parque hermoso, un parque con plantas, un parque bastante limpio va a hacer que nuestros hijos, fundamentalmente nuestras familias podamos nosotros tener un sitio donde podamos compartir y repartir momentos de alegría y me parece muy bonito que definitivamente este parque haya sido impulsado también por los propios vecinos han reclamado insistentemente, yo felicito a todos ellos y yo quiero comprometerlos para que ellos mantengan en el tiempo el verdor, la hermosura, que tenga la iluminación que corresponde y que también estos espacios que se recuperan no solamente es con los fines de darle, digamos, mayor hermosura a nuestra ciudad sino fundamentalmente también para que no sean espacios ocultos donde muchas veces la delincuencia, gente de mal vivir antes estaba acá posesionada y también seguramente hay gente que quería, quién sabe, para destinarlo para otros fines aprovecharse de la propiedad del Estado creo que hoy hemos recuperado en todo el sentido de la palabra y yo aprovecho el espacio definitivamente para poder en primer lugar felicitar a los vecinos que han buscado esto hoy nosotros como gobierno local lo hemos programado pero también comprometerlos para que en efecto puedan cuidar y ayudarnos a sostenerlo en el tiempo de la mejor forma porque está puesta al beneficio de la ciudad ¿Cuánto presupuesto se ha invertido en este... Bueno, inicialmente estaba designado por más allá de los 300 tantos mil soles 320 tantos mil sin embargo siempre es política del gobierno local de que las obras se ajusten lo mayor posible para que tengamos ahorros esos ahorros se van acumulando para poder invertir en otros trabajos me indica la residenta, la arquitecta del proyecto que acá se ha gastado los 280 mil soles o sea, menor a lo que se ha presupuestado y eso es bueno seguramente con esos remanentes vamos a hacer un fondo para ir recuperando y aprovecho la oportunidad para decir que estamos interviniendo en el Parque de los Bomberos este es un pequeño parque que está al lado del terminal actual que tenemos acá en Girón, Vilcabama y 25 de Julio que también necesita ese sector igualmente el parque geriátrico que ha sido aprobado, tiene un expediente que esperamos que se empiece pronto para beneficio de la ciudadanía como repito en las áreas verdes que tanta falta nos hacen acá en la ciudad de Quillama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!